Bueno, vamos a recibir ahora a, yo insisto, con la edad uno va perdiendo, no me puedo leer ni mi propia letra. Vamos a recibir a Wesley Correa, creador de Network Education, Escuela de Entrenamiento para Profesionales de ISPs. Nos va a presentar IPOE como alternativa a PPPOE en redes GPON. Así que, gracias. Buenos días a todos. Primeramente, me gustaría dar gracias al Comité de Programa de LACNOG por tener acepto mi solicitud para presentar acerca de este tema, que es el IPOE como alternativa para redes de acceso estándar GPON. Primeramente, ¿quién soy yo? Yo soy Wesley Correa, soy co-creador y maestro en Network Education, que es una escuela de entrenamiento para personales y profesionales del mercado ISP, teniendo hoy más de 5 mil alumnos en Brasil y en exterior. Soy también vicepresidente del BPF, que es el Brasil Peering Forum. Es un grupo de profesionales que tiene trabajado para el desarrollo de Internet en Brasil. También soy CEO de Telecom Consultoría, Entrenamiento y Servicios, que es una empresa paraguaya que ha contribuido para el desarrollo, conocimiento, tecnología de los ISPs en Paraguay. ¿Cuál fue la motivación de este trabajo? En redes de acceso estándar GPON, es muy común hoy la utilización del PPPOE para autenticación y autorización de los clientes. Pero, como el GPON ya provee el aislamiento y la seguridad necesaria a la red, no se tiene más necesidad de utilizar el PPPOE para hacer ese aislamiento, que fue la primera cuestión cuando se cambiaron las redes que eran de HCP para PPPOE. Y, incluso, se hablaba mucho acerca del aislamiento. Entonces, nosotros vamos a presentar un estudio de casos con redes basado en JIPON. Primeramente, lo que es el IPOE. IPOE o IPOE es una técnica de encaminar paquetes IP sobre redes de acceso estándar Ethernet. O sea, nosotros podemos tener un encaminamiento bien transparente en este sentido. Y él está basado en la RFC 894, que ustedes pueden incluso hacer su pesquisa después. Y trabaja en la red como un DHCP server. Entonces, vamos a mirar cómo se hace este proceso. Aunque pueda parecer complejo para algunos, el funcionamiento e incluso la implementación del IPOE es muy simple. Utilizamos en nuestras pruebas el Accel PPP con un módulo IPOE para que podamos hacer estas pruebas. Accel PPP, si uno no pueda conocer, es una solución basada en software libre e incluye también otros protocolos de red y muchas funcionalidades. Les dejo la dirección del sitio para que ustedes puedan visitar después. El proceso. Acá muchos tienen duda de cómo funciona el proceso de IPOE, pero de verdad es muy simple. Del lado del servidor nosotros tenemos el IPOE o IPOE como DHCP B4 Server. Al lado del cliente tenemos solo una CPE que soporte DHCP Client. Entonces, todo el proceso de autenticación, entrega de configuraciones, parámetros de red, todo eso es hecho por el Accel con el IPOE utilizando el circuit ID que es la opción 82 de DHCP para hacer la autenticación. Ahí está la más grande duda de todo. ¿Cómo funciona la autenticación? Y como nosotros estamos ahora bien avanzados en despliegue IPv6, no podríamos dejar el de fuera de esta implementación. El DHCP puede estar rodando a cualquier momento en la CPE, pero aún en estas pruebas con NACEL PPP, no es posible empezar la autenticación utilizando el IPv6. Se hace necesario que el IPv4 ya esté listo, autorizado, configurado y ahí sí después en Dual Stack el proceso también hace el provisionamiento de las configuraciones IPv6 para el cliente. Radios. Mucha gente me pregunta, ¿se hacen muchas configuraciones, muchas alteraciones para que mi redios actual esté listo para operar, para trabajar con NACEL y con IPOE? No, no se hacen necesarias muchas alteraciones. Si hoy su redios está listo para trabajar, por ejemplo, con equipo Cisco, sí, está todo listo. Solo se hace necesario, por ejemplo, que usted cambie los campos username y seña, password o llave para el circuit ID que es la opción 82 de DHCP. Entonces, cuando nosotros cambiamos este datos, una solicitud DHCP V4 client, utilizando el IPOE, completa todo el proceso de autenticación. Y con los atributos de Reply Message, de Radios, es posible también hacer todo el control de tráfico e incluso informar también otras informaciones para el HACEL PPP. Incluso el bloqueo cuando uno cliente no hizo el pago, está bloqueado. Hablamos mucho acerca del circuit ID, pero ¿lo qué es? Ya le decimos que es la opción 82 de DHCP y es una identificación del circuito. Cuando nosotros tenemos una red de POM, la OLT hace el papel de DHCP Relay. Entonces, cuando una solicitud DHCP Request o Discovery pasa por el DHCP Relay, se lleva junto la opción 82 de DHCP, que es el circuit ID, y entonces se puede ser hecha todo el proceso de autenticación, como se muestra el dibujo que está en la pantalla. Y como nosotros utilizamos este dato, la opción 82, como username. En HACEL PPP nosotros tenemos un fichero con la extensión LUA que captura esta información y le cambia al campo de username cuando se echa la consulta en RAYUS para la autenticación. Y nosotros basamos un escenario para nuestras pruebas. El objetivo de esta presentación es sólo apresentar lo que es el HACEL, lo que es el IPOE, y también cómo nosotros podemos hacer las pruebas para llegar a un dato como este. Nosotros tenemos un escenario que es basado en IPv4 con la opción 82, direcciones fornecidas por medio de RAYUS, IPv6 también con direcciones fornecidas tanto por RAYUS como localmente, control de tráfico con Kiwi o Shaper, accounting completo. O sea, nosotros tenemos todas las informaciones de autenticación, fecha y hora, cuánto de tráfico se ha utilizado, y también con el DAI o COA, que es la autenticación dinámica o la autorización dinámica. Se puede incluso cambiar las informaciones de control de tráfico en líneas sin que se sea necesario, sin que se haga necesario interromper la conexión del cliente y que él la empiece de nuevo. Para la instalación no se tiene muchos problemas, es muy sencillo de verdad. Nosotros tenemos ahí la dirección del sitio de HACEL PPP, donde tiene todas las informaciones necesarias para que se pueda hacer la compilación y la instalación. Nosotros utilizamos en nuestras pruebas Debian o Ubuntu, que fueron las distribuciones que recomendó el mantenedor del proyecto. Ahí nosotros tenemos ya algunas sesiones listas, incluso con muchas informaciones. Tenemos la limitación de tráfico, tenemos la dirección que el cliente se asoció y en el campo Username, nosotros personalizamos el circuit ID con algunas informaciones que fueron necesarias. Por ejemplo, en este caso, nosotros ponemos la posición del board JEPON, el número del porto PON y el serial de la ONT del cliente. Y utilizando el RADIUS juntamente con COA, es posible alterar en línea las informaciones de la conexión del cliente. Por ejemplo, si nosotros arreglamos más velocidad a un cliente después de una cierta hora del día, eso puede ser hecho en línea sin interromper la conexión del cliente muy fácilmente utilizando el RADIUS. Y nosotros tenemos un caso de éxito, que es el caso de UltraWave, que es un proveedor en São Paulo. Incluso nosotros tenemos acá un amigo que es el Ricardo Freitas, es un personal de UltraWave y actualmente tiene 14 mil clientes. Incluso ayer, él me envió un mensaje que ya tiene 15 mil clientes en este escenario, utilizando aproximadamente 3 mil clientes por servidor y con 5 servidores. Entonces, nosotros podemos decir que de verdad es funcional, se puede utilizar completamente listo, dual stack, con IPvc, todo funcional. Y mis gracias van a Ricardo de UltraWave, que me ha ayudado mucho en este trabajo, Elisandro Pacheco, que es mi socio en Network Education, Fernando Frediani, de BPF, Danilo Daplin Telecom, de Brasil, y Tiago Montenegro, también de Brasil, de SGP. Sigue mis contactos, la presentación también está en el sitio. Si quieren, pueden hablar conmigo para cualquier duda. Y ahora, si tienen dudas, estoy listo. Tomás Lynch. Sí, 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 briga por favor. Sin briga por favor. Empieza, empieza. Jordi Palet, no sé si es un problema exclusivamente de, creo que se llama PPP-Acel, pero entendí que tenía que estar iniciada la sesión con IPv4 para poder entregar direccionamiento IPv6, lo cual es un problema grave, porque estamos yendo a redes IPv6 only. Sí, actualmente ya se puede hacer con pacotes desconocidos. Por ejemplo, hoy en la configuración básica se hace necesario que el IPv4 haga la solicitud de DXP Discover para que se empiece el proceso, pero también se puede hacer con pacotes de tipo desconocido. Yo ainda no hizo las pruebas y también estoy hablando con el mantenedor del proyecto para que se pueda hacer IPv6 only, incluso para también utilizar las otras técnicas de transición que no sean el dual stack, que hoy yo también creo que sea un problema. Pero por aclarar, es un problema de este software específico, no de IPOE. Sí, sí. Mi pregunta es, UltraWave o cualquier cliente con 15.000 usuarios, ¿estaba utilizando previamente PPP-OE? Y si lo estaba, ¿cuál fue el costo no solo monetario, sino en tiempo de mudar de PPP-OE a IPOE? O sea, si es algo fácil, dinámico. Es fácil, es fácil. Solo en caso de cambio, se hace necesario entrar en todas las CPEs, ingresar en todas las CPEs de los clientes, cambiar de PPP-OE a DHCP y cambiar también su usuario y contraseña en el banco de datos. Pero no creo que también sea un trabajo muy grande. Si se abre ventana, se programa ventana para esto, se puede hacer con tranquilidad. Muchas gracias. Buen día, Iván Chapero. Tengo una consulta. Por lo que entiendo, el IPOE obliga a que el tráfico tenga que pasar por un chasis server para el control del tráfico. Si bien la gráfica de 10 gigas es un número interesante, la pregunta es si hay pensado en alguna optimización del stack de Linux cuando se esté hablando de Next Generation G-Pont o 10 gigas de G-Pont, porque x86 en esos volúmenes de tráfico presenta ciertas limitaciones. Sí, incluso en el case, en el escenario de UltraWave, no se hace el control de tráfico en las cajas y sí en la OLT. Entonces, es tranquilamente programable por su sistema. Usted basta crear los profiles, los perfiles de navegación en su OLT y asociarlo tranquilamente que se va a funcionar. Incluso una otra prueba que yo voy a hacer muy pronto, así que me arregle el tiempo, es la posibilidad de utilizar el ASEL solo para entregar las direcciones y que él pueda entregar un gateway de otro dispositivo en la red para que pueda salir el tráfico y no sea necesario hacer el ASEL PPP, la máquina, el server, también de router. Ah, muy bien. O sea, no necesariamente tiene que estar en línea del tráfico. No, no necesariamente. Bueno, muchas gracias. A usted. ¿No hay más preguntas? Bueno, agradecemos mucho a Westay por su presentación. Aplausos. 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 Aplausos.